Vamos a darle más y le enseño a hacer hip hop Os explico lo que pasó ahora en el ritmo Que nosotros rapeamos a lo verdadero Que ha sido los primeros con los últimos de filtro Los últimos acaban los primeros Pero bueno, por eso te arrepiento En verdad me gusta tu estilo argento Tiene complejo de tilde, solo le gritan el acento Vale a dos pobres contra un mensaje rico Invoco al diablo, primo, son las doce y pico A mí pasar filtros es más fácil, mi hermanito Que sacarme la boquilla cuando me hago porrito Porrito yo te acompaño No tienes ni nivel, ves con el SKK que con engaños No son escaños, coge el diablo de mi hombro Lo carga la mochila de hace años Hace años, papá, acordaste el nombre Te voy a pegar una porque te explico el porqué Yo te meto porque tú eres un hulay Pregúntame de las que tiraste el freestyle dónde El freestyle dónde pase lo que pase Sigo pisando plodas y barques Lo importante no es la coherencia de las razas Lo importante es improvisar cosas que no haces Que no improviso, bate chulo Yo no piso parques, lo reviento y reviento culos Hable del diablo de tu hombro Porque el de mi hombro creo que se está comiendo al tuyo El de tu hombro se está comiendo al tuyo, mi pro subnormal Hay algo que yo te voy a contar Pensaba que en Barna estaba el puro rap Pero pa' vosotros vagabundo es sinónimo de humildad ¿Cómo pasar en Barna? El Alicante mete traya A mí me la suda papi, mete más agallas Quieres raper como yo y parecerte a mí Con tus colegas a free No tiréis putas batallas No son batallas, es que te la lía Pero yo siempre reviento sangre fría Tengo al ángel duplicado, el diablo la guía Tengo ángel correa y ángel di María ¿Ahora quién se tira las putas pensadas, hermano? ¿Ahora quién se tira las pensadas en el evento? Eh, eres el mismo cerdo Mario, baja, no me hagas perder el tiempo Yo no hago batallas, yo te lo irradio Si soy batallero te caliento al patio Hasta que veas a Quesada poniendo cuatro cerapios Sistema de puntuación, son códigos finales Papi, que le metes free y tú clica ¿Dónde vas a venir? Tírame de free, que al final salpica Papá, ¿quién habló de fútbol? ¿La de Higuaín? ¡Esto es de free, tú el pensaditas! Ponte la base, ponte la base Che, che, vuélvete a poner Dame la base, dame la base Esto tiene más cortes que un emo gordo Bórrala Le da otra Te las ha pasado el cano y eso tiene un corte ahí Ponte otra, ponte otra, bro Píllala conforme caes Yo, yo, yo no busco un poco Pero tranquila, este tonto lo arrebajo Tú no eres Higuaín, tú eres palacio Fuiste a meterla por el culo Pero era por abajo Otra pesadita, te faltan preguntas Yo no busco fajos, los fajos me buscan Me siento un escarabajo En las batallas no paro de cargar basura Pero tiras siempre la chula Compadre, la gente busca respuestas Ya no quiere más preguntas Y por eso disparas y no apuntas Eres el mejor, pero no el que más les gusta ¡Tiempo! 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 ¡Chavales, vamos a ir al trato! ¡En 3, 2, 1, 4! Y en el BTP ya los dos os revienta Y vais a notar bien cómo os entra Los dos vamos del PSG, no es el color de camiseta Lo importante es que siempre lleve el 30 ¡Eh! Siempre lleva el 30 Andorra en el mapa Las camisetas como mi banda La mía está más guapa Tú no eres el que destaca Y tú eres el gallo del corral que menos canta Pero callo, no me pegues tanto grito Que si me lo haces así fácil En el bicho sí que te lo explico Compadre, no pegues tanto grito Hoy los dos que se odian están en un mismo equipo Me he tocado con Tranquil, con la puta leyenda Ahora vente pa' mí, papi, que yo te hago verla Puta perca, has notado la del fucking PSG La de Frías y una mierda ¡Eh! ¡Eh hermano, te me cuentas! Tu banda está más guapa, es lo que hay Pero es como otros colores de tu camiseta Si un color flojea, lo camufláis ¡Eh! ¡Me ponle a él! ¡No me respondas a mí! ¡Eres lo contrario a el Tarso Free! Un patrón para pensártela Te mando pa' tu casa Me estoy eslifando Andrómeda El Tarso Free porque el tuyo anteriormente no lo he visto Y si pegas siete golpes, hombre, yo te los resisto Lo tuyo no lo he visto Desde que el chipis allá atrás con cánteles Ya creo en Jesucristo No me parecen todas falsas a tu hermano Y que no tienes criterio Es más, contra ti se me van a elevar los nervios Dicen que los golpes los resisten ¡Qué chiste! ¡Si pesan diez euros! ¡Tiempo, eh! ¡Un aplauso para el Tarso Free! ¡Bien!